¡Suscríbete al canal! El antiguo consejo decidió ponerlos a patrullar la ciudad. Mandaron a casi todos los caballeros de verdad al bastión de la esperanza. Pero, ¿quién creó a los caballeros mecánicos? No veo a Sani montando autómatas cubiertas de aceite de maquinaria. ¡Ah! Muy buena pregunta. Bueno, ya lo descubriremos. Coge eso. Coge esto. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Vale, eso se cae con el peso, ¿no? O sea, hay que pasar y rápidamente salta. Bien. Toma. Eh, un rebotito... Ahí. Venga, para arriba. Hasta ahora bien, ¿no? No, un belgo no me dejó nada. Vale, a ver cómo suba ahí arriba. Eh... ¿Qué es esto? Para invertir la gravedad de los bloques gravitatorios. Encantados dos, golpearlos con una flecha o una espada. Ah, vale, vale, vale. Vale, lo tenemos ahí. Se ha abierto, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos aquí? A ver... Esto es un bloque. Ah, mira, ¿qué puede quedar ahí? Vale, con una flecha, ¿no? Dijo que también podemos golpearnos. Vale. ¿Para ahí? Bingo. Mmm. A ver. A ver, espera un momento. Espera un momento. Si le doy... A ver, vamos a ver qué pasaba ahí, que se ha quedado... Bueno, chicos, he tenido que reiniciar porque se me había quedado pillado y se había quedado el bloque como enganchado, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Dice que podemos golpear con una flecha y eso cae, ¿vale? Y ahora este no lo podemos traer, ¿no? A ver. Si te doy a ti... ¿Veis? Se ha vuelto a quedar atascado. A ver, a ver, a ver... Venga. No. A ver. Venga. Eso es. Hay que sacar los dos bloques. Vente para acá tú. Eso es. Espera. Suelta la cuerda. Vente para acá. Vente para acá. Venga. Cae para abajo. Te ponemos ahí. Y ahora con Puntil le damos un golpe. Interruptor pulsando, ¿vale? Y ahora hay que sacar a este, ¿no? Vale. El problema es que este va a ser más complicado sacar a ti. Ah, no. Se le puede mover. Vale. ¿Qué hacen flotando esos bloques de aire? Amigo mío, eso se debe a un encantamiento de meditación. Por supuesto, es muy rudimentario y no podría reemplazar a un mago poderoso. Vale, muy bien. Estamos fuera. Y todos los bloques que se quedan pillados en posturas y luego para menearlo no veas. Vale. Aquí podemos utilizar la folla, yo creo. Eso es, los héroes. Vamos a ver qué trama. Y aquí un poquito de sandía para comer. Te robaste mi dentadura de oro. Exijo que bajes y me la devuelvas ahora mismo. ¿En serio? Una dentadura de oro. No, si para folla todo, vale. No, esto hay que hacerlo. ¿Por qué me complico tanto? A ver, si puedo directamente con Amadeus poner un tablancito aquí y no me complico ya. Venga, explota. Venga, explota. Vale, perfecto. Punto de control. Eh, cuidado. Aquí hay una bolita con Amadeus. Vale, rica. Avancemos. ¿Qué tenemos por ahí? Mira, ahí arriba hay un bloque de esos. Le voy a pegar un flechazo para que caiga. Algo habrá que hacer con él. Eh, si tiro. A ver. Vale. Ya sé lo que voy a hacer. Amadeus, coge el bloque. Colócalo ahí. No, no se queda pillado. Bueno, pues no pasa nada. Ah, que no se ata a este de aquí. Vale, ese no. Espera un segundito. Que hay que invocar algo para que quede atado. Con Amadeus ahí mismo. Ahora. No, tú no. Tú. Vale, ese está pillado ahí. Ahora. Ese está pillado. Y ahora le pegamos un flechazo. Y tiene que subir y conectar esto. Cojonudo. Sigamos. Bocho. ¿Y este tristán? ¿Quién es? Venga, para ti. A ver. Toma. Venga, sigue lanzando. Un boss. Sí, señor. Venga. ¿Sigues? Ah, mira. Se ha quedado aturdido. Corre, 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 corre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma. Aturdido. Venga. Mordiendo el puente. Tira millas. Vuelve. Aún no hemos acabado. Qué raro. Normalmente no huye. Andarán bajos de moral. Bien. A ver. Ahí lo mejor es... Un tabloncito. No, pero tú no. Ahí. 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 A ver qué pasa. Si eso se cae. Parece que llego, ¿no? Llego, llego. 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 Vale, aquí hay que trastear con nuestros culos. A ver si le puedo dar aquí. Si le hago algo, que no lo sé, ¿eh? Uf, qué pajo salto. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, y otra vez los disparos esos. Vale. Con Amadeus, si ponemos una caja, ¿la rompe el disparo? No recuerdo si la rompía. ¿No la rompe? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es poner un tablón. Ahí. No, en este. En ese. No, tengo que llevar primero la caja que me proteja. ¿Vale? Así que lo voy a poner. Vale, ahí. Ahora me protege, ¿no? La caja, no. Me protege ahí. No, 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 no. Cuidado. Coge esa, coge esa, coge esa. Y ahora, con Pontius. No llega. Vale. Vale, espera, 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 espera. Espera, espera. Perfecto. Bueno. Te doy un golpe aquí. Y esa va para allá. No. Vale. Vale. Eso es. Y esto. Eh, eh. Ahí hay algo. A ver, a ver dónde nos lleva esto. A ver dónde nos lleva esto. Con un plazo de cofre aquí escondido, con una carta, que la lea. Estimado amigo Amadeus, nos alegra que sí haya alojado con nosotros. Comprendemos que actualmente está ocupado salvando el reino. Cuando haya terminado, ¿por qué no lo celebra volviendo con sus amigos al balneario en el manantial de la calma? A nuestros clientes les encantaría ver a los héroes de Traim tras una de sus hazañas. Esperamos su respuesta, la administración. Oh, echo de menos el buffet y las bebidas tropicales. Vale. Eh, venga, Amadeus. Una y un tablón, por ejemplo. Y yo creo que ya llega. ¿Cómo sale? Bien. Vale, hay que continuar por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a poner de flechas. Toma. Toma. Vale, fuera. Vale, vamos a mirar por aquí a ver si nos hemos dejado algo. No. Que había dos caminos, pero el que he cogido yo era para coger el secreto. O sea, que bien. A ver, ¿qué tenemos ahí? Con una flecha le cambiamos la gravedad al bloque. Y activa eso. Vale. Y... Y... No, pero así me ha borrado. Y así. Bingo. Y ahora con Zoya hay que buscar el rebote, chavales. Vale, hemos golpeado ahí. Se ha abierto eso. No. Ahí no puedo colocar nada. Colócatelo ahí. ¿Tampoco puedo ir? Ahí. Ahí sí, ¿no? Espacio, 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 espacio. Ahí no llego ni con la carga del guerrero. Ya tengo que hacer una burrada de las mías. Ahí a lo mejor cambiándolo rápidamente. Ahí... Uh... Abajo todo. Vale. Ahora me acabo de acordar que puedo disparar de nuevo a ese bloque. Vale. Y ahora me acabo de acordar que puedo poner un bloque aquí. Ahí pegado. Y con Zoya, tras, tras. Más fácil, ¿no? Sin complicaciones. Vale. ¿Qué tenemos? Drones. Toma. Ahí va. Me ha caído encima, macho. Fuera. Vale. Cuando terminemos, deberíamos ir a ver qué tal están los amigos de Pontius. Sí. Cuando nos libremos de esos cacharros, no habrá nadie protegiendo la ciudad. Es cierto. No. Mira, mismamente tú. Vale. Esto, Zoya se encarga de pegar una flecha. Vale. Y ahora, tengo que pegarle otra. Vale. Y otra ahí. Subimos, 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 despacito. Punto de control. Genial. Aquí, Pontius. A ver. Este no se da cuenta de que estoy aquí arriba. Uy, va. Cuidado que viene. Que viene Tristan. Que viene Tristan. Fuera. Por aquí puedo avanzar a donde. Vale. Vale, mira. Y esto, a ver. A ver. Venga. Bien. Genial. Se pone a dar vueltas. Ponlo ahí mejor. Y aquí mejor una bola, yo creo. Sí. Vale. Perfecto. ¡Ojo! ¡Una bestia voladora! Una bestia voladora. Venga. Puntos, 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 puntos. Cuatro. Vamos. Cuatro. Vamos, a ver. Venga, Mateus. ¿Tú qué tienes? Levitación de enemigos. Cuatro puntos. La levitación de enemigos. Útil para aplastar enemigos. Vale, esta no está mal. Bueno, si no me dice nada. Esta no está mal. ¿Y aquí qué tenemos? La ráfaga de viento. La ráfaga de viento. A ver, Zodiac. Estos son tres puntos, la gran bola. Vale. Voltare de traición. No me dice nada. Dice una bomba pegajosa que la podemos colocar en cualquier superficie o en el extremo de una cuerda y detonarla para aturdir. Bueno, ¿tú qué tienes? A ver, campeón. Al que haber matido de zona de torreta genera una onda expansiva todavía más potente que manda a los enemigos por la... Venga, es esa misma. Y me queda una de dos, ¿no? Bueno, si al final las voy a tener que coger todas. A ver, por ejemplo, de Zoya. Esta de dos. Una boltereta. Una patada de salto para... No, venga, una de 9 de 2. La ráfaga de viento. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Zoya. Dispara. Bien. Claro, pero el problema es que ahora me necesito lo agarrar. Vale. Eh. Se me olvidó darle al... Al botón de agarrarnos. No pasa nada, estamos aquí al lado. Bien. 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 Uy, ese bicho arraco que malas pulas tiene. Guardián de la puerta. Si antes lo digo. Este va a ser mejor con flechas. Cuidado con eso. No, no le doy. Ah, vale. Ya le he pillado. Tengo que hacer con flechas. Cojan fuego. Vale. Ahí estamos. Toma. Venga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, que me lanzo a bombitas otra vez. Evita la bomba. Bien. ¿Y si probamos a usar fuego? Vale. Vale. Me tiene que lanzar el fuego un poco más. Ahí está bien, por ejemplo. Ahí está. Buen impacto. Mierda. No me ha fijado ni cuánta vía le quedaba. Bien. A por él. Qué tal el gazo se ha metido con la puerta. ¿Qué nos pasa últimamente a los monstruos mortales? Todos salen corriendo. ¿Qué más da? Mejor así. Se viene arriba. A ver. Una bolita. Ahí. Venga. Andemos. Vale. De aquí. Saltamos aquí. Ahí. 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 No. No. Eso no. Vale. Saltamos ahí. Así que vamos ahí. Vale. Atentos aquí. Todo claro que ahí tengo que meter. Que eso suba para arriba. Vale. Y ahí necesito poner con Amadeus una bolita. Vale. Perfecto. Oh. Imanes. Menos mal que no se pega. Puedes enganchar objetos metálicos a superficies imantadas. Vale. O sea que tú a ti te puedo dejar ahí, por ejemplo, y te quedas pegado. Bien. Vale. Pero me interesa. Ahí. Va a poder subir. Vale. ¿Y ahora qué? Ah. Objetos metálicos. Esto era metálico, ¿no? Eso es. Vale. Espera. Ahí. ¿Cómo que no subes? Espera un momento. A ver ahí. ¿En serio no subes? Vale. Cambiemos esta. Porque todo esto es metálico, ¿no? Sí. Vale. Mejor. A ver. Por aquí hay algo. No nos caigamos. Vale. Pues un tablón. Por ejemplo, ahí. A coger esto. Vale. Y ahora hay que hacer. Colocar eso ahí. De tal forma que Zoya. Iba a decir. De tal forma que Zoya se... Se pudiera... Pero ahora me parece a mí que... A ver. Es verdad que a lo mejor sí lo consigo, ¿eh? Eso es. ¿Y ahí hay algo? Pues disparando. Una flecha rebotando. Y que corte la cuerda. A ver cómo me lleva. ¿No sube ahora? Ah, no sube porque... Tengo que cambiar a Mareus y romper y romper. Ese no lo rompe. No me deja subir. Ja. Vale, pero... Un momento. Ponte ahí. Espérate que vamos a tener fiesta aquí. No. Eso es. Este cámbiale. Hay leche. Eso es. Quería una pelota. Llega con el... A ver. No. Baja. Vale. A ver, Amadeus. Coloca. Eso es. Y ahora. Ponteus. Eso es lo que quería. Vale. Vale. Vale, perfecto. Pues abra. Vale. Aquí hay algo bueno, seguro. Mira, un cofrecito de estos es muy chulo. Vamos a ver si ahí hay algún... Con un sombrero de papel. De momento nada. Vale. Vale. Y ahora, Amadeus, coloca dos. Mira. ¿Por ahí cabe? ¿No cabe por ahí? Toca ahí. Vale. Ejece ahí. Vale. Y ahora tú... Colores. ¿Falta uno? ¿Cuál? Ah, vale. No lo había visto. Perdón. Ah, pero no baja. ¿Qué? Vale, espera. Vale. ¿La pelota entra? ¿No? ¿El tablón? A ver. ¿Cómo demonios algo que entre ahí? Ahí no puede pasar. Vale, espera. Vale, este... Vale, ya lo he pillado. A ver... Eh... Tú... Tienes que quedarte ahí. Para que eso se haga. Vale. Ahora. A ti te coloco ahí. Vale. Y ahora me queda solamente uno. Que ya sería este. Mismamente le doy un golpe con eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Continuamos. Lo voy a colocar ahí. Y vamos a hacer un super salto con Zoya. Ya lo veis. No me ha dejado nada, ¿eh? Creo que no, ¿no? A ver. No hay nada, ¿no? Vale. A ver. Arnadeus, coloca una bolita de las tuyas. Y que ruede, ¿eh? ¿Por ahí no puedo? Por aquí sí. Ahora... Ahora... Venga. Vamos a tener un viajecito... Agradable. Bajamos un poco para tocar esta. Ahora subimos. Perfecto. Esos condenados están ahí, esperándome, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si le doy con la pelota? Vale. Eso reacciona con peso, ¿eh? Ojito con eso, ¿eh? Reacciona con peso. Vale, espera. Vamos a ver. Coloca esa ahí. ¿Dónde puedo colocar esto? A ver yo. Esto lo podría colocar... Es que lo que pasa es que ahora tengo que estar muy al loro. Porque estos golfos me van a disparar en cuanto pueda. Me han fundido. Hay que acabar con ellos como sea. Bueno, de momento uno ya ha volado, ¿no? Vale. Rápido, un toque me impare. Eso es. Bueno. Bien. Y aquí... Ponto el secreto. Estos pasillos cada vez son más retorcidos, ¿no os parece? Es ahí. Venga. Venga, rápido. ¡Fuera! ¡Fuera! Golpea. A ver qué hace eso. Eh... Eh... A ver... A ver... Ahí es que no puedo hacer nada. A ver... Ahí es que no puedo hacer nada. Ahora... A ver si es así. A ver si es así. ¿Y eso es así. Un pego. Me30. No. Este... a ver... Este... no... A ver... No. No. Este... Este... No. No. Aquí es romper esto. es la palanca lo que hay que mover lo colocamos, quitamos colocamos ese ahí ese que bloquee y ahora este aquí ese que bloquee eso es ahí está, joder, nueva historia pues lo que se me ocurre es engancharme ahí a ti te coloco ahí como estás imantado no sé si es por aquí pero creo que lo hemos hecho bien porque aquí está el secreto cogemos esa una nueva curiosidad con el menú bueno, los coleccionables que hay en el juego quiero que entreguen este pedido en mi casa su dependiente siempre deja los paquetes en la rosa roja cuando en realidad vivo en el edificio de al lado señor penumbra uuuu cuantos objetos curiosos igual al señor penumbra le gustan las manualidades muy bien vale gira 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 vale y ahora con amadeus le voy a colocar otro ahí otro ahí para fijar más peso vale vale muy bien vale amadeus coloca bloques uno ahí otro ahí a cuidado agacha ahí no me da no vale Muy bien, punto control, cuidado que vienen enemigos. Tiene que lanzar las minas esas. Cuidado, alza. Alza las minas, hermosa. ¿Y esto? A ver si lo puedo pegar. Vale, tendrías que encargarlo. No le estoy haciendo nada. Hay que atacarle. Ahí. Mierda. ¿Por qué demonios no le doy, tío? Vamos a cambiar a ver si con el martillo hacemos algo más contundente. No, así no hacemos nada. Tengo que esperar que él pare. Yo creo que son esas cosas. Ah, mira. Ahí está. Eran las bolitas. Saltamos. Bien. Venga, estás aturdido. A por él. Cuidado. Un abrazo a bombas ahora. Que viene, que viene Tristán. Que viene Tristán. Tú para acá. Lanza. Lanza la bolita. Golfo. Vamos. Ahí está. Son puñetas. A la tira millas. Otra vez. Ja. Eso. Huye. Cobardica de hojalata. Jejeje. Qué raro. Ahí se queda montado. Perfecto. Vale. Vale. Y ahora. Ahora cuidado. Ahora cuidado. Porque no sé si llego con un salto. No. No. Joder. Le he dado que se agarre. No esconderá. Vale. Ehm. Vamos a probar hacer una cosa. No. Vale. No. No agarra. Vale. Vamos a hacerlo de otra manera. Ven para acá. Bien. Perfecto. A ver. He de admitir que de todas nuestras aventuras esta ha sido de las más breves. Pues mejor tente un mapa del tesoro que encontrar. Jejeje. Que cada uno mirando sus intereses. Eh. Parad el carro. Pero hay que finiquitar esto. Eh. Y ahora que. A ti te pueden vestir por aquí. Si. Y ahora. Mmm. Como paso eso. Quiero coger esa. A ver. Leche. Como hago eso tío. Vale. Eh. Con Amadeus. Pues. Vamos. Vamos a poner una bola ahí. No. Vale. Eh. Vale. Ya está. Yo creo que ahí llego ya. Con un saltar lugar. Vale. Hay que subir ¿no? Por lo que veo. Vale. Eh. Pero espérate un momento. hazte la vuelta como subo porque no me va a dejar poner nada ahí se mantiene parece que sí vamos a ver si puedo colocar otro puente va a ser muy arreglado una caja y rápidamente saltar se va se va, se va, se va se va esto hay que hacerlo así una pelota empuja vale ahora otra, no a ver otra pelota empujamos otra vez ahí no me puedo subir de ninguna manera vale pues otra pelota colocamos ahí vale aquí sí tengo un punto de subida vale pero no sé si voy a hacer algo vamos a ver coloquemos quizá una caja mejor ¿se mantiene? sí sí, pero ahora no llego ¿qué me dices? oye ¿hay algo? no eso no tiene nada que ver mmm ¿cómo de buenas hago esto? no así me la tengo para acá así no es así no es ¿cómo subo ahí chavales? ¿cómo subo ahí? eeeh 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 tiene que ser con Amodeus poner esto que habíamos puesto vale eeeh 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 no porque no voy a llegar un momento 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 dejemos esa ahí ¿vale? y ahora centramos en esta coloquemos eso ahí ¿vale? eeeh eeeh no quería que hicieras eso vale coloca ahí eso es es que ahí nos agarra nuestra amiga vale espera vamos a hacer una cosa ah vale ya lo he pillado ya lo he pillado chavales un segundito que hay que darle un golpe con Amadeus ya lo he pillado así eso que gira vale da igual vale desde aquí ahora con Amadeus o sea con Pontius colocamos eso cambiamos a Amadeus colocamos una caja colocamos otra caja eso es saltamos arriba vale y aquí Pontius debería dejar clavar la espada aunque sea ahí en la libertad no clavas que me dices porque no clavas ahí en la librería allí si no vale a ver lo único que se me ocurre balancearme con Zoya pero tengo muy poco área de balanceo Pontius querido amigo ¿por qué no colaboramos con esto? si, si, si ya espere tío a ver pero no te caigas con de nada vale ahí está muy bien chavales esto es lo bueno que ya se dice cuando un poquillo atascado cambiamos a Pontius y tenemos ayer venga impulso que suban que suba que suba también que algunos protegerán ¿no? vale espere un momento voy a coger una y meterla aquí ¿entra? si una venga que si ha entrado esa entra esta vale ahora tendría que golpearla no te rebote vale vale el problema a ver vale ahora si ahora si baja y ahora cuidadito a ver a ver a vale que la golpea la golpea la golpea esto vale esto hay que moverlo entonces vale pero ya el condenado vale espera déjalo ahí un guantito vale ya la conzolla tienes que buscar el rebote vale no 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 vale tienes que cambiar eso es bien cubriendo bien bien No me golpeéis el este Perfecto Vale Eso baja, muy bien Vale Esto simplemente es un espadazo, fuera Y esto lo metemos en un viaje ¿Qué ha pasado ahí? Que se ha levantado eso Vale, genial, me ha tirado Bien Venga, que vamos Vamos avanzando, chavales Cada avance es un logro, vale Necesito golpear ahí Zoya, tienes que rebotar como sea Vale Vale, perfecto A ver Esta torre es de lo más intrincada Construir eso lleva años Sí, sí, sí Igual que llegar hasta arriba Eh, mejor que un tablón Eh, que me he venido muy arriba, eh Vale Vamos a ver qué hace He hecho una especie de sandwich ¿Vale? Que no sé cómo va a resultar esto Pero vamos a intentar Voy a hacer una cosa muy extraña, eh Chavales Una especie de sandwich Muy raro Venga, ahí, ahí A ver Necesito que ruedes Que ruedes Cuidado que me ven Adiós Ahora sí que lo he liado Eh, a ver Vale Genial He hecho una cosa muy extraña Muy extraña, eh Cómo vale este juego, tío Vale, a ver Que de vueltas Muy bien Esto lo tenemos que hacer con Zoya Genial Bueno, pero lo he dejado atado De muy extraña manera, eh No voy a llegar con un salto, eh No voy a llegar con un salto Porque he hecho un experimento Un engendro He hecho un engendro ahí Vamos a hacer bien las cosas Miren Colocamos eso Vale Y esto Ahí Ese ya lo tenemos fijado Más o menos Y ahora pues simplemente Con Amadeus Ya está Así de sencillo Lo que pasa es que luego Uno se complica la vida Vale A ver Para escoger esa de ahí Eso Colocamos eso ahí Y ahora yo creo que Con una sencilla Una caja sencilla Y utilizando el impulso de Pontius Aunque me caiga Vale Pero me la daba por contado Acabo de activar el protocolo Esta torre es de lo más intrincada Construir eso lleva años Igual que llegar hasta arriba Venga Ahora la historia está Genial No, no, no Vale Ya la había cogido O sea que genial Venga Poco a poco Vamos avanzando Chavales Cuidado que me enchufa Mejor voy así colgado Ahora Leche Joder macho Justo hace la animación De colgarse La virgen A ver Eso es Es que lo que hace es La animación De cuando se queda colgado En el borde Directamente se ahupa Y yo creo que se quede colgado Si no, si no, pase Ahora Más fácil Ahí, ahí, ahí A que venga A que venga Ahí está Y ahora con Zoya Le pega un pesazo Y tira para arriba Sácanos de aquí Joder con la torre Joder con la torre Vaya Ahora están todos juntos ¿Y qué? No pueden con nosotros Pues no A poco salió muy arriba Ahí, eh Perfecto Vale Guardián de la torre Los restos ya han apuntado Y han apuntado Un bicho amor Es fascinante Si lo piensas Ni fascinante Ni nada Es el fachado Está intentando matarnos Bien Eso por debajo de ti Cuando no hace el fuego Hay que meterle un flechazo Venga Cambiamos a Ponchus Ahí va Que no me va No me había fijado Que no me hagas caer Rápido Aquí Venga A por él Venga Ya le hemos quitado Metralla Lo movemos Lo movemos Mierda Es que es muy Es muy Muy difícil Darle con la flecha Así De movimiento Toma Flechazo Sí Cambia No Cambia Ponchus Cojones No haga la boteleta ¿Qué vas a hacer? Venga Bien Venga Venga A por él A ver Venga Por aquí Que no lanzas Bien Bien Venga Que lo tenemos Que lo tenemos Tienecito Bien Me meto por aquí un poquito Vamos a lanzar Venga Andando Bien Si destruimos el artefacto Los caballeros mecánicos Dejarán de funcionar A la vez ¿Quién ¿Se acuerda Mad milla ¿Por qué Más . Esto era Cior Es Más Bien ¡Gracias! ¡Esto es traición! Habéis hecho que parezca que lo hemos destruido nosotros No os vais a ir de rositas Una invectiva con inventiva Por favor, todos os hemos visto activar el artefacto y destruir nuestra querida ciudad Igual que la Academia Astral ¿Y a mí qué me impide clavarte una flecha en tu embustero rostro? Aparte de que eres una célebre heroína y una defensora del bien ¡No! ¡Por favor, haremos lo que queráis! ¡Calma, Amadeus! ¡Son solo sombreros! ¡No nos harán nada! ¡Venceremos a estos canallas enseguida! ¡Tienen a mis hijos! Los héroes de Trine han destruido nuestros hogares ¿Héroes? Villanos despreciables, diría yo No temáis, ciudadanos del reino Muchos os han fallado, mas... Todavía hay quienes son capaces de cumplir su cometido de proteger y velar por nuestras tierras ¡Juntos reconstruiremos lo perdido! ¡Y vendrá un mañana mejor y más próspero! ¡Oh, sí! ¡Nos...! ¡Nuestras infatigables tropas os protegerán esta noche! ¡Y los infames villanos de Trine pronto serán juzgados por alta traición! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Las cosas no pintaban bien para el reino, ni tampoco para Amadeus, Pontius y Soya Los caballeros mecánicos encerraron a nuestros héroes en celdas subterráneas que se habían salvado de la destrucción Pasarían mucho tiempo a la sombra esperando a que Lady Sunny y Lord Godric decidieran qué iban a hacer con ellos Bueno chicos, pues sí, hemos pasado de ser héroes a ser villanos, cosa del destino, ¿verdad? En tal caso, hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os esté gustando la serie, a mí me está gustando mucho el juego, muy variado y... Y muy, muy entretenido, sobre todo, muy entretenido Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo capítulo Como siempre digo, agradeceros que seáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo, nos vemos por el canal, cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!